Sí, estamos con el goleador de la noche. Mauro, ¿se te volvió a abrir el arco después de varias fechas? Sí, hacía mucho que no convertía. Importante porque sirvió para ganar un partido, un partido dificilísimo, que hasta el final tuvimos que pelearlo. Y bueno, contento por volver al triunfo también. ¿Les tocó luchar mucho con Márquez adelante contra los defensores de Tigre? Sí, porque no le encontramos la vuelta. Por ahí abusamos mucho del pelotazo hoy, pero bueno, el partido requería de eso, pelear. Y bueno, tuvimos muchas ocasiones, no pudimos concretar todas las que tuvimos, que hubiera sido bueno eso. Quedan muy cerca de la punta, es el último tercio del campeonato. ¿Para qué está Belgrano? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es seguir sumando. En pocas semanas tenemos la Copa, así que ir tranquilos. Ir partido a partido sumando lo que más se pueda y ojalá lleguemos al final del campeonato con chance. Mauro, muchas gracias. No, no, hasta luego.